¿Qué es la decisión del Gobernador y del Ministro de Infraestructura? sino también generar las obras que muchos municipios están esperando, porque hoy es un día muy especial para todos. Obras que transforman, por decisión del Gobernador Axel Kicillof, con implementación del Ministro de Infraestructura, Leo Nardini, y con el equipo técnico de Vialidad, que ha hecho un soporte importante en esta materia. Dirección de Vialidad, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.